Saludos cordiales y bienvenidos a Bitcoin, hoy que es viernes 15 de septiembre, donde vamos a analizar en este segundo vídeo ya la situación en Bitcoin y en Ethereum en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo. Porque además, ahora sí que tenemos que empezar a darnos cuenta de algunas claves detrás de la subida de estos tres últimos días, tras estas subidas, que debemos de empezar a tener en cuenta. Así que vamos a dedicarle este segundo vídeo unos minutos, aprovechando porque yo tengo que salir a preparar el evento de mañana que se transmitirá, si se puede, de Crece Trader, como les he dicho. Lo iré confirmando hoy por Telegram y por Twitter, también aquí en la comunidad del canal. Vamos a ver si se puede transmitir por los problemas que hay, si no, desde luego las grabaciones las tendremos al menos el domingo en el canal de Crece Trader. Pero lo iré diciendo, dentro de unas horas, cuando ya abra Wall Street y haga el análisis de todos los mercados en el canal de Crece Trader, entonces ahí te confirmaré qué es lo que podemos hacer. Porque ahora salgo corriendo para ya hacer todo el montaje y hacer las pruebas. Vamos ahora a mirar la parte técnica de Bitcoin, porque en los aspectos del calendario macro para la jornada de hoy solo tenemos una noticia roja, el índice de producción industrial del mes de agosto, la publicación de este dato, pero que no es un dato que de por sí y el solo vaya a mover a los mercados. Vamos a comenzar en Bitcoin en medio plazo, en la serie diaria. He marcado aquí con este círculo para que puedas tener esa referencia y tengamos en cuenta. Voy a realizarlo. De hecho, vamos a olvidar lo que llevamos de la jornada de hoy. Vamos a concentrarnos con el cierre de la jornada de ayer. Y nos quedamos entonces con este tramo. Porque nos empieza a enseñar ya, junto con lo que sucedió aquí, ¿verdad? Aquí también empieza a enseñar lo que parece ser acumulación, que va finalizando la fase de distribución y comienza la fase de acumulación. Es verdad que cuando ocurrió la subida del pasado martes 29 de agosto, por noticias, por fundamentales que lo hicieron todos los mercados, automáticamente en los dos días siguientes se volvió a distribuir ganancias, a cerrar posiciones y también posiciones ganadoras, posiciones que venían de toda esta subida. Se van cerrando posiciones y empieza la presión bajista, las ventas en corto, que como hemos visto en la serie de cuatro horas, se negociaron todos los niveles. Voy a extenderlos. Aquí los tenemos ya extendidos, los tres niveles. Hasta que se alcanzó el último, este de aquí, y se cerró ya en este objetivo. Y entonces hemos visto esta subida. Mira lo que ocurre en cuatro horas, porque aquí nos empieza a dar también señales. Cierre de posiciones. Ha habido un crecimiento de máximos, pero tampoco nos está dejando una imagen de una pauta creciente, una pauta alcista. Volvamos a la serie de mediano plazo, porque ya sabemos lo que ha estado ocurriendo por aquí. Pero empieza a ser significativo que la presión bajista, las ventas, las distribuciones, ya no son tan fuertes como lo han sido en el pasado reciente. Mira que para tomar beneficios, desde que se terminó, en cuanto se alcanzó el último nivel, 31.407 que teníamos calculado, en cuanto cerró la jornada, al día siguiente se empezó a distribuir con bastante fuerza. Aunque entramos en una pausa, porque en los 28.963 sabemos cómo funciona este refugio, estuvo buscando apoyo de inversores, de holders, de operadores, que llevaran a la cotización nuevamente arriba, con trampas alcistas. Sin embargo, finalmente esas trampas funcionaron, subieron el precio y a continuación volvió a aparecer toda esta presión bajista. Pero fíjate que cada vez, como suele ocurrir cuando las distribuciones van acabando, cada vez empieza a ser menor. Ahora puede volver a aparecer, de hecho esperamos que vuelva a aparecer. Evidentemente esta subida no va a continuar ella de por sí sola, como una única subida sin que haya intervalos correctivos. Esperamos más que empiecen a aparecer situaciones en las que jornada tras jornada vuelva la presión bajista, pero ya con menos fuerza a alcanzar niveles como aquí en la serie diaria, los 24.795. Por lo tanto, pensemos una cosa. Entre los 26.000, ahora mismo estamos en los 26.500 a esta hora que estoy grabando. Entre los 26.000, los 25.000, los 24.800 y también que tenemos la referencia en la serie semanal, tenemos dos, 25.500 y también 23.650. Mirá la señal que todavía sin cerrar esta semana nos empieza a dejar hoy Bitcoin. Los futuros, los futuros M, cerrarán de forma habitual, como cierran todos los futuros hoy viernes, a las 22 horas GMT, 23 horas de Madrid. Aquí tenemos la señal que puede dejar en la serie semanal. Esta es una señal en la acción del precio, porque esta vela cerrará. Vamos a ver cómo termina el día de hoy, si termina de esta manera, sobre los 26.500, 26.600, porque si retrocede y se nos viene hasta los 26.000, esta señal ya no queda. Se quedaría algo parecido a esto otro. Ya no sería esa señal alcista que estamos buscando. Así que mañana sábado, antes de irme al evento, que voy muy temprano, dejaré grabado el vídeo para Bitcoin y Ethereum analizando esta parte. No vamos a tener un vídeo de todos los mercados porque me es imposible dedicarle a esa grabación unas tres horas, que es lo que dedico, aunque la grabación sea de una hora y algo. Entonces, mañana no lo va a ver solamente para Bitcoin y Ethereum aquí en este canal. Ya después veré si el domingo puedo hacer algo en el otro, porque tenemos la grabación del evento, que son varias horas. Atentos a lo que pueda ocurrir. Si cierra la semana como está ahora mismo, entonces nos podríamos encontrar ya una primera señal sin que retroceda hasta los 23.650. ¿Es necesario que retroceda? No. Las correcciones, de forma habitual, suelen retroceder al menos un 50%. Eso no significa que no lo vaya a hacer. Sin embargo, tampoco es una condición indispensable. Por eso digo que tenemos que empezar a vigilar lo que ocurra a partir de aquí, porque semanas atrás te vengo diciendo cada día en los análisis que, dependiendo de las señales que se vayan produciendo, si tenemos que empezar a ver el panorama de otra manera, que para eso se va escribiendo día a día con la acción del precio, los niveles calculados, entonces de forma adelantada nos iremos dando cuenta. Y aquí empieza a ver ya. Todo esto te lo comento porque entre comprar, tienes que pensar que entre comprar aquí, donde estás comprando, y comprar aquí abajo, estamos hablando de una diferencia de 3.000, 4.000 dólares. Si es para ir a buscar objetivos, como en la serie semanal tenemos un primer objetivo en corto plazo, 31.818, después del, evidentemente está en los 28.963, pero ya hablamos de objetivos, y posterior a ese es 35.000, y el siguiente en los 40.000, ya bastante más arriba en los 48.000, entonces, ya entre 3.000 dólares arriba, 3.000, 4.000 dólares arriba o abajo, no hay una gran diferencia. Los que están ya comprando y están acumulando, saben que tienen que aguantar en caso de que se produzca esta reducción del precio, saben que su inversión se va a reducir, pero con la esperanza que puede llegarse a reducir porque todavía tenemos este planteamiento, este escenario. Espero estarme explicando. Es decir, continuamos con este escenario correctivo, nos está dejando ya señales en los 25.000, que debemos de tener muy en cuenta. Si termina corrigiendo un 50%, fantástico, porque volvemos a tener una oportunidad de comprar mucho más barato y aprovechar toda la subida. pero los que están comprando están empezando a acumular ya y nos lo están enseñando. Y eso que nos están enseñando, que lo estamos viendo en la serie diaria, es muy interesante, porque aquí son cierres de posiciones, de la distribución, de acuerdo, de las ventas en corto, de la negociación que ha habido en cuatro horas, etcétera. Pero se está aprovechando por parte de otros que están encontrando en la zona de los 25.000 y 26.000 zonas ya de compras que teníamos más que señalada. Es decir, está empezando a ocurrir. ¿Le pueden quedar semanas? Sí, pero está empezando a ocurrir. Como no sabemos cuál es el tiempo que tardará, si además termina esta proyección, probable de ir hacia los 24.800 y 23.500, 23.600, lo que sea, a pesar de todo eso, se está empezando ya a dar la circunstancia de una nueva fase de acumulación. ¿Te acuerdas cuando lo vimos el pasado mes de noviembre? También fuimos detectando y fuimos cambiando el discurso. El pasado mes de noviembre, porque aunque todavía tenía una probabilidad de seguir cayendo el precio hacia la zona donde estábamos hasta los 14.000, porque teníamos por aquí en 14.800, si no me equivoco, un nivel. Sin embargo, fuimos viendo la diferencia. Voy a abrir el gráfico y esto es lo que te quiero explicar. La diferencia entre que va acabando la distribución, va perdiendo fuerza esas caídas y empieza a aparecer acumulación. Fíjate aquí, el 10 de noviembre, después de las fuertes caídas que estuvieron entre el 6 y el 9. El 10 de noviembre ya dio una primera señal. Cayó un poco más. Escacería de stop, que es lo que esperamos también ahora mismo. Pero empezó a haber ya un principio de acumulación, se fue relajando la distribución, se ha ido relajando. Esta es la parte formativa con la acción del precio que podemos interpretar y empieza a aparecer ya días de acumulación. Fíjate que la distribución ya perdió el interés. Traen el precio arriba y como pasa siempre, se distribuye parte de esas ganancias, se hace la trampa y se genera la tercera. Y aquí nosotros negociamos fase 1, fase 2, fase 3 de una pauta menor, de grado menor, que llegó a todos los objetivos. Y a partir de aquí, fíjate cómo aparece la oferta. Bueno, pues esto, esto mismo, está empezando a verse y por eso te quería hacer en este vídeo, vamos a mirar aquí cómo ocurrió en 2023 y 2022. Miran la serie semanal donde efectivamente a partir de la semana del 7 de noviembre ya desaparece el interés bajista y empieza a partir de la semana del 9 de enero ya se vio esa intensidad, ese interés de empezar a hacer lo que estamos haciendo ahora mismo. Y en la serie semanal lo que estamos haciendo ahora mismo es que se generó una primera fase de impulso, una fase de compras que llegó a los 31.818 aquí que es lo que nos ha dejado nos ha dejado un máximo cercano al anterior y nos está dejando máximos inferiores. mínimos también crecientes y ahora los mínimos se están igualando aquí ya nos empieza a mostrar esa segunda fase correctiva a la que le pueden quedar semanas a la que también extendemos hacia los 23.650 pero a la que le pueden quedar semanas porque no tenemos más pivot. Ahora, que puede salir tal y como está por supuesto que sí por supuesto que sí esta es nuestra proyección pero nos quedamos atentos a lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado esto y esa señal que yo te decía que empieza a mostrar llevamos dos la anterior que lo subió hasta los 31.800 y esta segunda que como no ha acabado la semana no sabemos pero eso sí los futuros mañana lo tendremos de forma adelantada porque en los futuros los que están negociando van a ver esa señal que es lo que quiero comentar bueno espero haberme explicado de acuerdo espero haberme explicado y ahora todo lo dicho se puede transportar a Ethereum vamos a pasar a Ethereum digo que todo lo dicho para no extenderme en las explicaciones lo mismo en Ethereum exactamente igual con la diferencia en que en la serie diaria aquí hemos topado vamos a dejar aquí todavía estamos topando con esta parte y esperamos un pulpa escalazón hacia los 1529 mira que lleva tres semanas tres jornadas subiendo la de hoy no sabemos cómo va a acabar tanto en Bitcoin como en Ethereum no te confundas yo espero más esa probabilidad de pullback de giro de pivot de que el precio se gire pivote aquí deja un máximo y haga un pulpa a la zona incluso con un mínimo inferior cazando haciendo cacería de los stocks que hay por aquí tanto en Bitcoin como en Ethereum pero las claves de lo que te acabo explicar para no extender mucho el vídeo que este tiene que ser un vídeo rápido para cuando te levantas o tienes un descanso en el trabajo vas a almorzar etcétera esto es lo que está pasando en la serie semanal se está acercando mínimos también decrecientes máximos decrecientes aquí está bastante mejor expuesto como la fase número 2 va así con máximos decrecientes mínimos también que ya son decrecientes se nos está generando este canal y a partir del 50% de corrección 1510 que correspondería a los 23.500 en Bitcoin entonces esperamos tanto aquí en los 1529 1510 no tiene por qué tocarlos esperamos entonces que salgan impulso en las próximas semanas y eso sería también invertible porque en semanal sería corto plazo 2141 medio plazo 2456 largo plazo 2771 darle una vuelta a todo esto que he explicado lo he ido diciendo despacito me he tomado unos 15 minutos pero tiene desde mi punto de vista un balón importante lo seguimos haciendo cada día igual nos encontramos después de entre unas horas en todos los mercados si te interesa que tenemos el cierre semanal que es importante y de paso te diré cómo queda lo del evento presencial que de paso haremos un sorteo allí para los que van de asistente que material bitcoin va a regalar tres tarjetas tres wallet será más y mejor un saludo